Gracias. 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 Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Angelita. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno verlos. ¿No está lloviendo por ahí? Fíjense que no, pero se veía que ya casi llovía. Igual aquí ya casi. Sí, y a veces molesta cuando está lloviendo la eléctrica o el internet. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. 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 Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Iniciamos en cinco minutos. Gracias, licenciado. Muy buenas noches. Gracias. 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 Hola, Yareli. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto en verles. A Casey no la he visto en Zaragoza, ¿verdad? Sí, de Zaragoza. Mucho gusto, Casey. Mucho gusto. Marlene, bellita, bienvenida. Hola. Chambita, buenas noches. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué barbaridad. Veo que todos se conocen ya. No se vale, estoy en desventaja, entonces. Algunos aquí los estoy conociendo, solo de, solo de sus nombres, solo he hablado por teléfono con ellos. Sí, porque veo que ya se conocen. Algunos ya les estoy viendo los rostros, ahora hay que revelar el mío también, Bernardo. Correcto. Bien, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Buenas noches, Liana. Lo bueno es que algunos, como dije, ya se conocen. Siempre damos los primeros minutos para que se conecten. Esto va a ser una dinámica por acá siempre que vamos a tener. Bien, solo permítanme un momento que tenía problema en la conexión. Permítanme. Bien, obviamente yo no les conozco. Así es que, si gustan, iniciemos conociéndonos. Perdón, errores técnicos. Bien, hoy sí. Como los tengo en pantalla, si gustan, así arrancamos. Y a la primera que tengo en pantalla, Ángela. Antes de que me diga todo lo que quiero saber, le voy a preguntar. Su nombre, que lo estoy viendo ahí, pero igual con el nombre que a usted le gusta que le llamemos. Su nombre, su formación académica, su lugar de trabajo o emprendimiento, de qué es. Lugar de trabajo o emprendimiento. Y si hace las dos, tiene un lugar de trabajo fijo y adicional, un emprendimiento, también sería excelente que me lo comparta. O bueno, no lo compartes la palabra apropiado. Para todos, ¿verdad? ¿Ok? Ángela, inicio. Muy buenas noches a todos. A la mayoría de compañeros los conozco y trabajo con ellos, directa o indirectamente. Mi lugar de trabajo, sumersa, mi puesto es encargada de compras. Encargada de compras, el lugar de trabajo, no la escuché, Ángela. Sumersa. Comersa, ok, excelente. Sumersa en... Solo soy bachiller. Excelente. Sí. Gracias, Ángela, muy amable. La voy a dejar que usted seleccione a quién más quiere que pase, fíjese. Ok. Me llamo Casey, normalmente me dices solo Casey. Casey. Hola, hola. Hola, hola. Perdón, Casey, estoy teniendo problema de red. Perdón. Solo le escuché, Casey. Perdón, Casey. Soy de la circunstancia de Zaragoza, de Sumersa. Llegué a cursar hasta mi tercer año de universidad. O sea, que solo tengo el título de bachiller. Gracias. Perfecto, gracias. Soy senior en venta. Soy junior. Senior en venta. Junior. Sí, año. Junior. Ok, perfecto. Gracias, Casey, muy amable. ¿A quién, Casey? Hoy es usted la que elige. Ah, por ahí vi a Salvador Pineda. Salvador Pineda. ¿Dónde está Salvador Pineda? ¿Nos ayuda, Salvador? ¿Nos ayuda, Salvador? Tiene desactivado el micrófono. ¿Nos ayuda, Salvador? Active el micrófono, porfa. Bien, mientras Salvador soluciona. Se nos fue Salvador, mientras Salvador soluciona. Veo por ahí, para seguir con un hombre. Julio. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Julio Rojas. Estoy en... Yo le escucho, Julio. No sé si los compañeros le escuchan, licenciado. No, no le escuchamos, Julio. Nos quedamos ahí en Julio Rojas. Sí, yo también te escucho, Julio. Hola, hola, ¿cómo estamos, compañeros? Un placer verlos de nuevo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy sí vamos, Julio. Pues tranquilo. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Salvador. Perdón, no sé si es generalizado el problema de Inter o sería... Es por la señal. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, vamos, Salvador. Buenas noches, Salvador Enrique Pineda. Estoy en la secundaria de Zaragoza. Soy vendedor junior. Tengo casi, casi terminada la carrera de la universidad. Me faltan por lo menos como unos seis o siete materias para terminarla. ¿Cuál carrera, Salvador? Tengo casi la carrera terminada en la universidad. ¿Especialidad? Me faltan por lo menos siete materias para terminar la carrera. ¿Especialidad, Salvador? Técnico, mercado y venta. Excelente. Solo por horario de mi trabajo es que no puedo terminar la carrera, pero sí estamos en eso, que era terminar. Excelente, excelente. Gracias, Salvador, muy amable. ¿Usted elige a quién, Salvador? Pues ahí, que siga Julio, porque Julio estaba hablando ahí. Julio Rojas. Que siga Julio, gracias. Hola, hola, buenas noches, compañero. Vigenciado, un gusto saludarlo. Mi nombre es Julio Rojas. Tengo 45 años de edad. Siempre ha sido ventas. Hola. Hola, hola. Sí. Sí. Es la señal, creo yo, por la lluvia. Porque yo les he escuchado a todos. Les he escuchado perfecto. Pero creo que es por la lluvia, creo. Igual yo les he escuchado a todos, nada más el líquido como que tiene un poquito de problema. Sí, las disculpas. Sí. 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 Mantenganse en línea por el hecho de que a ustedes les cuente el tiempo. Denme un segundito, voy a reiniciar el equipo acá. A ver qué sucede. Un minutito. Ok. Y reiniciamos.